Hola chicos, estoy aquí para hacer un unboxing o un enveloping, porque esto es un sobre lleno de cositas, un pequeño paquete que me ha enviado mi amigo Santiago Slavi desde Praga. Ha cruzado Europa, ha llegado a mis manos y ahora lo tengo aquí. Unos regalitos que me has enviado y me has dicho, quiero opinión, quiero reacción. Bueno, pues la reacción la vas a tener en directo. Vamos a abrir esto con todos los amigos. Voy a presumir aquí de joyitas que me envías. Vamos a ver, vamos a ver. Uy, aquí esto está acolchado. A ver, a ver, a ver. Vamos a empezar por aquí. Uy, ¿qué es esto? Ah, son DVDs de cine, pues debe de ser cine checo, claro. Pero, Choking Hazard, esto tiene algo que ver con coleccionismo, hay un ciego aquí. Bueno, la voy a ver. Es la... Ay, con la banda sonora, bueno, tiene sus títulos en inglés. Fantástico. Muchas gracias. Ay, además has enviado varias cositas desde cine checo. Qué guay. Uy, ¿qué es esto? Ni idea, pero me encanta. Aquí hay una comedia checa, espacial, con cosas de Hitler. Uy, qué interesante. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Esto es mi rollo total. Esto que es como cine negro, cine de espías también checo. Fíjate que esto me suena a haberlo visto en la exposición de espías que hubo en la caixa que hubo y que hay, porque depende. Y esto es como muy cómic, ¿no? Tiene así como viñetas, bocadillos. Ay, qué interesante. Ni idea. No sé quién es Olga Esbrobera. No, es Beroba, Esberoba o algo así. No sé quién es, pero seguro que tiene pinta de ser una diva absoluta. ¡Jo! Muchas gracias. Estoy emocionado. Muchas gracias por poner esto en mi vida. Vamos a ver aquí. Mira, aquí hay otro. Ostras, pero ¿y esto de los centinelas? Porque los centinelas era la secuela de Robotech, de Sentinels, que es Robotech 2, que no se llegó a hacer. Y tiene tráiler, secuencias, los openings, que supongo que no se llegue a hacer, unos vídeos y los videojuegos. Pero claro, la serie, pues me imagino que no está. Ay, muchas gracias, tío. Claro, es una cosa que nos gusta mucho a los dos. Robotech, supongo que Macro, más que cualquier otra cosa, porque aquí sí que veo que está Rick, veo que está Lisa y alguno de los personajes creo que de las secuelas, ¿no? Bueno, ya le tendremos que echar un vistacillo. Muchas gracias, tío. Aquí hay un montón de cositas. Ah, que son pequeños fetiches. Uy, ¿qué es esto? ¿Son cromos? ¿Pesadilla infernal? ¿Son cromos de alguna colección? ¡Oh! ¡Algún terror! Aquí con Freddy. Son cromos de una colección de terror, pero como un punky patinador. A ver, miedo. Bueno, me cambiaría de acera, seguramente. Aquí, Death Pilot. Pues que esto es muy de monopa, ¿no? Esto es muy de rollo monopatines. Pegatas para los monopatines. Y aquí una especie de Joker, Diabolic Monster. Muy noventero, ¿no? ¡Qué curioso! ¿Y esto qué es? ¿Era una colección que hubo en Argentina? A ver. Ah, bueno, impreso en Perú, pero que puede haberse distribuido allí. ¡Qué gracioso! No tengo ni idea. Bueno, colecciones de cromos Kiknotas para nosotros. Hay aquí unos cromos de Cartoon Network con patán. Ahí luego lo miro. ¡Oh! Y la versión física de sus discos de Netflix para pobres. Aquí, desmontados. La mixtape maravillosa, que la tenéis que escuchar. Está en YouTube, por ejemplo. También la podéis descargar. Con un montón de canciones, samples de películas, paranoias suyas. Un mixtape artesanal. Y que te puedes imprimir para tener tu propio CD. Y que voy a coger tres carcasas, ¿cómo se llama? G-Wells, ¿no? Carcasas transparentes de CD. Y lo voy a imprimir. Jolín, muchísimas gracias. Además, aquí con buena música. Apertura de Atacos de Super Monsters. O sea, Atacos de Super Monsters. Los Super Monsters es una película que a mí me flipó de chaval. Una canción de Karate Laser. Luego Laser Mission. Intro de Tema del Plan 9 del Espacio Exterior. Maravilloso. Empieza, fíjate, este empieza. Tema Ninja Strike Force. Del 2. Tema Ninja Terminator. O sea... Genial, genial. Muchas gracias, ¿eh? Qué ilusión, además, porque ha tenido el físico. Y creo que por aquí queda otra cosita. Vamos a ver. Esto es un libro... ¡Ah, Camelot! ¡Anda! La historia de... A ver, Camelot, por lo visto, es una tienda de cómics muy mítica de Buenos Aires. Y que dio para su propio libro. Y yo le comenté que me parecía alucinante escuchar de primera mano la historia de una tienda pionera en épocas pretéritas. Donde, pues, me imagino que levantar un negocio de este tipo era mucho más complicado, ¿no? Que la actual época de franquicias. ¡Qué guay! Gustavo Gabriel... Gabrieli... A ver... Gabrieli... Se lo he dicho bien desde el principio, perdón. Gustavo Gabriel investigó durante largos meses con el único objetivo de recabar información relacionada con... Su nuevo objetivo, el interés, la comiquería Camelot, que será el autor, ¿vale? No significa que la haya montado él, sino que era un asiduo de la comiquería Camelot. Y que ha querido plasmar su historia en este librito. Me parece flipante. O sea, mira que teníamos que haber hecho, por ejemplo, los de Madrid con Madrid Comics o con alguna de las otras tiendas pioneras que hubo aquí, que tiene una historia, una intrahistoria fantástica. ¿Cómo voy a disfrutar esto? Además, yo como ex trabajador de una tienda de cómics, seguro que me identifico con más de una situación. Jolín, mira, con la propaganda y todo que hicieron aquí. ¡Qué guay! Fantástico, Santi, muchas gracias. De verdad, no tengo palabras. Si quieres, y para terminar... Uy, me he dejado aquí algo. Una pegatina de Bart Simpson. Aquí, bastante trucha. ¿Esto lo has hecho tú? No, ¿no? Lo hiciste tú de niño para tus fancienes, Santi. Bueno, vamos a ver, vamos a terminar abriendo estas pegatinas de Cartoon Network. Pone Saló. Saló o los 120 días de Sodoma, ¿o qué? Bueno, no te imaginas. Bueno, voy a abrir esto. Y vamos a ver, esto llevará cerrado décadas. Pero nosotros vamos a hacer unboxing, porque yo sé que tú esto me lo has enviado para que yo le eche un vistacito. Y vamos a ver, que me ha tocado. A ver, a ver. El pollito este de la primera serie de Ana Barbera. Que no me acuerdo cómo se llama. Rufa, no sé quién se llamaba. Por aquí esto es algo que forma parte de algo. Algo que forma parte de algo. Precioso. Estoy hoy sembrado. Un cromo que forma parte de algún tipo de mosaico. Es del 95, fíjate que viene. Y aquí otro. Que esto, bueno, sin el álbum lo podemos poner para cambiar y conseguirlo. Yo no sé si en el 97, en el 95, 96 hubo un álbum en España. Yo creo que no. Y aquí tenemos el otro sobre. Uy, que vienen mucho más cromos. Qué raro. Aquí venían tres solos. Mira. Otro de estos. Aquí ya se deja adivinar más. El perro este. Cobardica. Aquí va con los supersónicos. La mascota de Birdman. Fantástico. El pajarraco con el que iba siempre. Aquí una pequeña velma de un cachorro llamado Scooby-Doo. Un cacharro también podía ser. Y aquí parece que hay un Frankenstein. Aquí hay algún tipo de Frankenstein en este cromo. ¿Veis? Aquí con las costuras y eso. Muy guay. Oye, auténticas reliquias. Santi, muchas gracias. Y yo me voy a disfrutar con estas películas y este libro. Y os envío un besito. Y que vive Internet, leches. Hasta luego.